Pusimos como unas estacas Las presentamos, la idea como acá es clavar y empezar a ir para arriba con tablas Y bueno, año a año ir sumando tablas e ir sumando materia orgánica Entonces vamos a probar esta técnica Que lo que vamos a hacer es tapar el suelo, sí, taparlo un año o más El tiempo que haga falta para que todas esas raíces mueran tapadas Y a partir de ahí, de esa capa, empezar hacia arriba con capas nuevas de tierra y de abono Y materiales que tengamos disponibles Ahí con el momento más divertido del año Vamos a plantar el maíz A ver, mostrame las semillitas Guau, maíz Guau, maíz Guau, maíz Guau, maíz Guau, maíz If you're looking for love in blue Tell me about some of the places I have been Tell me about lonely people I have seen But I am hammering one thing Don't let us get away, yeah Let's start over, baby And everything gonna be alright Gotta find some kind of love Gotta make it to the girl like you Gotta find some kind of love If you're looking for love in blue Gotta find some kind of love Gotta make it to the girl like you Gotta find some kind of love Gotta make it to the girl like you Don't forget to them The trailer All the time vez hicimos, les muestro todo lo que tenia y les muestro como esta, bien dejado asi, esta re alto, mira